El Sonzón Chararí, el Sonzón Chararí El Sonzón Chararí Es un nuevo refrán Los bailadores, el Sonzón Chararí Se va sin la raíz El Sonzón Chararí A mí te va a gustar Cuando llegas al baile El Sonzón Chararí Se va sin la raíz ¡Mierda! ¡Gózame! ¡Gózame! El Sonzón Chararí Para que no venga aquí Para que no venga allá El Sonzón Chararí El Sonzón Chararí El Sonzón Chararí El Sonzón Chararí No vayamos a la vuelta El Sonzón Chararí El Sonzón Chararí El Sonzón Chararí El Sonzón Chararí Para que no venga aquí El Sonzón Chararí 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!